Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Sácalo malo malo, no digas paro paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo, bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol 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 Bajo el mismo sol